Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Yo soy la esperanza del corazón De aquel que pelea y hoy tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos esa fuerza que siempre está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno como los demás Fuerza San Luis, lista 801 La fuerza que nos une Todos somos uno Amén 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 Gracias.